Nos hacemos muy chiquititos porque ahora vamos a compartir imágenes de los niñitos del nivel inicial del colegio privado Mecenas que visitaron el Museo de Ciencias Naturales. Sí, abril estuvo bastante movidito. Dos de los temas centrales fueron por un lado el tema de la salud, abocándonos sobre todo al tema del dengue. Los chicos investigaron y trabajaron mucho sobre eso. Y ahora sobre los animales, que siempre durante el mes de abril, por el Día del Animal, todas las salitas investigan, aprenden, buscan figuritas. Los más chiquitos se abocaron al tema de las mascotas, a los cuidados que necesitan. Y los más grandes, sala de 5, a tratar de aprender un poco lo que es nuestra fauna local, los animales autóctonos de la región, los que están en peligro de extinción y por qué, y tratar un poco de aprender cómo podemos hacer para salvarlos y ayudarlos. ¿Qué mejor oportunidad que visitar este Museo de Ciencias Naturales, Amado Bonplan? Sí, siempre. Todos los años somos asiduos concurrentes, sobre todo con las salitas de 5 años. Y qué importante es acercar a los chicos a los museos, que empiecen a recorrer y a conocer los museos que tenemos en la ciudad. Además, qué curiosos y qué preguntas tan interesantes le hacen al expositor hoy. Sí, porque ya estuvieron trabajando antes sobre el tema, viendo videos, buscando libros, láminas. Así que ya venían preparados y con preguntas y asombrados de verlos en vivo y en directo y no en figuritas. ¿Cuáles son las actividades que se vienen para el mes de mayo en este nivel inicial? En mayo va a ser un mes muy movido, ya nos estamos empezando a preparar para los actos, para todas las efectividades para el Día de los Jardineros. Así que ya estamos ensayando y practicando y preparándonos para todos los festejos que tenemos en mayo. Un año intenso, mes a mes. Mes a mes, día tras día, vamos desarrollando los distintos temas, las distintas actividades. Así que tenemos mucho por delante.